Sí, estamos en ese proceso, en este momento. Es un autoanalizador que ha venido de una empresa que lo provee desde Bahía Blanca. Este autoanalizador es de procedencia china. Y, bueno, lo que nos va a solucionar a nosotros acá es la velocidad de trabajo que vamos a tener y toda la conexión con los médicos que en el acto van a poder estar viendo los resultados. Eso todavía no lo tenemos instalado ya, pero a la brevedad es la función para que viene este aparato. ¿Ha llegado gente precisamente de Bahía Blanca para llevar adelante toda la instalación del aparato? Sí, sí, estuvieron toda la semana pasada gente de Bahía Blanca, vinieron técnicos, vinieron gente que maneja toda la informática y nos han instalado nueve computadoras para el equipo y el proceso de transferencia de datos. Así que sí, estuvieron todos trabajando la semana pasada acá. Doctor, esto agiliza la tarea, por ende, ¿van a poder hacer más estudios en el día? La cantidad de estudios van a ser los mismos. Lo que mejora va a ser, digamos, la velocidad de trabajo que vamos a tener. Va a ser más rápido y con una conexión mucho más fácil a los profesionales y, por ende, ellos van a tener mejor disposición de los resultados. Un viejo anhelo, ¿no?, del área, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso lo venimos planteando desde hace rato. Así que, bueno, estamos contentos con toda esta nueva incorporación de tecnología. ¿Esto llega, Merced, a gestiones hechas aquí desde el hospital, ante el ministerio? ¿Cómo es que este aparato recala aquí en Ciudad? Sí, sí, eso continuamente se hacen gestiones desde acá, del servicio, desde dirección. El ministerio también pone lo suyo y, bueno, hay también una tendencia a incorporar equipamiento tanto a nivel provincial como acá de Belville, ¿no? ¿Es un aparato que tiene un costo importante? La verdad que no sé el costo en sí, pero sí, son aparatos muy, muy caros. Aparte, la gestión, el sistema de gestión también es muy importante. Bueno, sí, es importante todo eso. Gracias. 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 Gracias.